Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea efectivo, no es nada, que sea efectivo. En Venezuela se cometen crímenes de derechos humanos, en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, masiva. En Venezuela hay un estado de terror, esa es la verdad. Y la justicia establece claramente qué hacer cuando eso sucede, y la violencia local debe avanzar ahí. Gracias.